Nos parece que es una conferencia de prensa a nosotros, nos parece que es muy importante que la hacemos como un llamado de alerta a todos los medios de comunicación y a todos los mexicanos por lo que está sucediendo en el estado de Puebla. Nosotros creemos que no se debe de ignorar ni subestimar la importancia que tienen las amenazas graves que está lanzando el gobernador del estado de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, contra líderes sociales. El movimiento antorchista exige que se detengan las amenazas y la represión política contra Antorcha y sus líderes nacionales por parte del gobernador morenista del estado de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta. Al mismo tiempo, estamos anunciando una movilización masiva para el próximo 27 de febrero con 30 mil mexicanos en el estado de Puebla que exigirá respeto a la democracia y respeto a la ley. Esto es muy importante porque desde las 32 entidades del país, de manera simultánea, los 32 dirigentes rechazamos la política antipopular y amenazante de Miguel Barbosa. Si se fabrican delitos y si se detiene a los líderes antorchistas, Puebla será el epicentro de un conflicto nacional porque convocaremos por lo menos a 100 mil mexicanos a protestar en la capital de Puebla de esa entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!